¡Hola camaradas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de su canal Gorillaz Biker, el día de hoy la rodada es para el pueblito de Avándara, vamos a ir a desayunar ahí, vamos a un restaurante, pero esta rodada tiene algo especial, un reto entre el grupo de Road Glide México y los Breakout. Entonces vamos a ver qué grupo junta más motocicletas de su tipo y vamos a rodar juntos para allá para Avándaro, esperemos que nos vaya bien. El día está un poco nublado, es temporada de lluvia, pero el pronóstico del clima decía que iba a estar tranquilo hasta más tarde. Entonces acompáñenme en esta rodada y vamos a ver qué grupo gana. ¡Acompáñenme! ¡Gracias! 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 Ya estamos llegando aquí a Santa Fe! Veamos qué tal de camaradas ya hay por ahí. Miren, la carretera está muy mojada, entonces hay que conducir con mucha precaución. Pues no, somos los primeros. Hasta el momento nos van ganando porque llegó primero el amigo de la Road Glide. Vamos a ver cuántas se juntan. Los veo más adelante. ¡Gracias! 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 que les parece amigos que bonita formación de motociclistas verdad y con este con este paisaje con este con este bonito entorno boscoso lleno de árboles de vegetación se ve muy 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 bonito entonces lo estoy disfrutando mucho ustedes a donde salen a rodar denme consejos o tips a donde puedo salir a rodar lugares que les interese miren nada más que bonito la verdad es que nuestro pais es muy muy hermoso salgamos a disfrutarlo muchas veces estamos viendo o planeando viajes fuera de nuestro pais cuando aqui tenemos muchas cosas muy bonitas no digo que este mal igual es bonito conocer otros lugares pero tambien hay que rodar aqui en nuestro pais disfrutemos lo que tenemos con sus debidas precauciones claro pero hay que disfrutar nuestro bello pais continuamos con suscríbete al canal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!